Hola, mi nombre es Carolina y estoy acompañada de mi compañero Luis. Somos del Colegio René Schneider y hoy día les vamos a mostrar la visión de nuestra escuela. Pero antes, Isidora nos mostrará una visión del Colegio René Schneider. Adelante. Hola, soy Isidora y ahora veremos la visión que se conoce en nuestro colegio. Queremos una escuela abierta, inclusiva potenciando el uso de la tecnología, permitiendo mejorar los aprendizajes de los alumnos y brindando oportunidad real en la continuidad de sus estudios. Como ya pudimos ver, está nuestra visión y tenemos unas palabras claves que queremos investigar. Escuela inclusiva. Potenciar el uso de la tecnología. Para ello, los periodistas entrevistaremos y buscaremos la mejor opinión. ¿Cómo se logra una educación inclusiva en el colegio? Hola, buenas tardes. Se logra con el trabajo de todo el colegio, no solamente de los profesores, sino que de los apoderados, de los alumnos, de la comunidad educativa en general. Es un trabajo realmente difícil, pero que con el apoyo de todos se puede agregar un muy buen resultado. Estamos con el tío Enrique, que nos va a explicar cómo se potencia el uso de tecnología en el colegio. Bueno, uno de nuestros principales sellos acá en el colegio es el uso de las tecnologías. Se ha ido potenciando a través de diversos talleres que se le está haciendo, que están dentro de los planes y programas del establecimiento, que están dentro de lo que los niños tienen que ir pasando durante todo el periodo que están acá en la escuela, que es el taller de computación. También se ha estado potenciando harto en la parte de inglés, donde tenemos un laboratorio equipado, un computador con 40 equipos, los cuales funcionan para las clases de inglés, que es el llamado laboratorio de idiomas. Bueno, está el LMC también, que es el laboratorio móvil de computación, donde los chicos trabajan generalmente en el taller de matemáticas y el taller de computación que lo trabajan acá en el laboratorio de enlace. Muy buena la respuesta de nuestros profesores. Aquí nos despedimos. Chao, hasta la próxima. Chao, hasta la próxima.